¿Qué pasa con Nesa? Señor Juan Cepeda, siento que sus propuestas son muy buenas. Realmente siento que le daría un alza muy buena al Estado de México. Pero a pesar de eso, está usted en un partido político en donde todas las personas que trabajan para él cambian. Híjole, tampoco he tenido la oportunidad de conocer muy bien las propuestas del PRD. Solo espero no siga siendo el partido que ha sido hasta ahora. Ay, este cuate me cae bien. Y yo nunca he votado por la izquierda, jamás. Si pudiéramos unirnos todos, yo invitaría a la ciudadanía para que votaran por ti. Cepeda, tu partido no es lo mismo, eres igual que AMLO. Mamá, se metió otro peje lagarto. De chicas no te conozco, pero soy del PRD, yo creo que vienes por algo mejor y pues ánimo, voy por ti igual, soy PRD. ¿Qué te la sabe? Juan Cepeda, realmente yo creo que eres de las personas que tiene más estrategias, es una persona tecnócrata, aparte idealista. Pero qué te digo, tu partido se está despedazando. Juan Cepeda, yo creo que sí eres una persona muy inteligente, pero creo que no estás en el partido correcto.